Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com La Fishing 6.0 es una embarcación de 6 metros de eslogra construida por el astillero Arcoiris. Tiene un diseño muy novedoso y a continuación la vas a ver navegar y te contamos todas sus características. Música Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer una de las últimas creaciones del astillero Arcoiris de Tigre. Se trata de la nueva y flamante Fishing 6.0 que cuenta con las siguientes características. Eslora 5.35 metros, manga 2.30 metros, puntal 1.20 metros, calado 50 centímetros, rango de potencia 90 a 150 HP, combustible 80 litros, habilitación para 6 pasajeros. La Fishing 6.0 irrumpe en la serie Fishing con un nuevo concepto de diseño. Tiene líneas europeas, con un desarrollo de cubierta muy alto y una distribución que en la industria se denomina walk-around. Y tiene que ver con la ubicación del puesto de mando, desplazado hacia la banda de estribor y con paso a proa por ambos lados. Otro de los factores llamativos del modelo es la cubierta de proa, totalmente plana y protegida. Pese a esto último que les mencionamos, el Cudi está ubicado bien abajo en el casco, permitiéndole una altura más que lógica en una lancha de 5 metros y medio. El fondo merece un párrafo aparte, tiene una muy aguda B en proa, con 3 cantoneras por lado y geometría variable. El motor instalado es un Mercury 4 tiempos de 115 HP, con una hélice de 19 pulgadas. Con esa potencia la lancha sale a planeo sin dificultad alguna, navega con mucha soltura, gira de modo eficiente. Se mostró sumamente estable en las condiciones de la prueba, levantando un poco de powertrain y acelerándola. Es ágil y muy veloz. Compartimos ahora algunos registros obtenidos con el GPS. A 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 21 nudos. A fondo, el motor dio 5.900 vueltas y la velocidad final fue de 43 nudos. La flamante Fishing 6.0 es una nueva apuesta de la marca, con un novedoso diseño para nuestra industria, pero con los atributos que siempre distinguen a arco iris. Óptimas condiciones de navegación, excelentes materiales y mucho confort. Sumate, sé parte de este mundo.